Este loco pregunto que como le vamos a hacer, si dejas parqueado tu carro en la plaza pedimos un Uber directo a motel Y nadie se entere que somos amantes, no nos queremos tan solo un instante, no enamorarse una regla constante Y otra semana ha prohibido marcarme, es solo sexo para saciar locas Que andamos grabando Me gusta mi vida, una canción, un corrido que viene bien placoso para ustedes Y aquí le mostramos al rapero que metimos al dueto Anda en activo O sea el morro sabe que es su primera grabación Y anda a chingas Con toda la invertida de México señores Este vato la neta trae todo el power, sabe que hoy es su día Hoy inicia su carrera y está a chingas Que rap la estamos grabando pero grabar la hambre ahí Un poema A tu madre Aquí seguimos grabando plebada el segundo día de grabación Hola, ahora video Lleras Lleras Ah, que perro se ve Diga señor, no he dormido, esta carrera está bien difícil No he dormido, esta carrera está muy difícil, Dios mío santo Y esta rosa Y esta rosa Mande grabando A toda la gente de Monterrey A toda la gente de Monterrey les tenemos un nuevo aviso ¡Suscríbete al canal! Es hora de pegar una grabada loca Fíjense nomás, esta perra la madre esta ¡Suscríbete al canal! Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Pero te adoro en silencio Desde lejos, vida mía A ver, estos animales marítimos A ver, este chingado púlpura Pregunto que cómo le vamos a hacer Si le estás parqueado tu carro en la plaza Pedimos un Uber directo al motel Nadie se entere que somos amantes No nos queremos tan solo un instante No enamorarse una regla constante Y en tres semanas prohibido marcarme Es solo sexo para saciar locarnos Aquí es su primera grabación Y anda a chingasire Con toda la energía de México, señores Vámonos Este vato, la neta Trae todo el power Sabe que hoy es su día Hoy inicia su carrera Y está a chingasire Un tema que le tengo bastante fe Sé que les va a gustar Y se van a sentir identificados Que es lo importante Saludos para toda la plebada Esperen el disco de la duda Me gusta mi vida Pendientes Ánimo, tópese Error mis amigos No se esconde Soy empleado Decidí no ser el que Compadre, lente oscuro Gestión con seguro Nueve sin seguro Por mi clica juro Para el futuro Mi crucero es duro A todos despistos Paseando en un suru Todos despistos Paseando en un suru Quiero, quiero Morras y dinero De lulú a domingo Si es el guachito En este momento Pregunto ¿Cómo le vamos a hacer así? Dejas parqueado tu carro En la plaza Pedimos un Uber Directo al motel Y nadie se entere Que somos amantes No nos queremos Tan solo un instante No enamorarse Una reta constante Y en otra semana Prohibido marcarme Es solo sexo Para saciarlo Hago fantasias contigo En mi mente Cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Sé que es lo correcto Trato de ser mejor Por mi vida y la de mis viejos Ya que estoy Recordando mil consejos Que me dio mi papá y mi abuelo Yo sé bien que es lo correcto Aquí andamos Grabando el video oficial De Me gusta mi vida Un tema que le tengo Bastante fe Sé que les va a gustar Y se van a sentir Identificado Que es lo importante Saludos para toda la plebada Esperen el disco La dúdame Hola, hola Buenas tardes Oigan Les he estado compartiendo Una información Sobre una cabina Que estoy rentando Cualquier información Extra Lo que ven en la imagen Me pueden escribir por DM y también se gustan ir a ver a toda la gente de Monterrey les tenemos un nuevo aviso está llena la función de Soñadores Tour del día 11 de junio, pero porque ustedes lo pidieron, vamos a abrir una segunda función el mismo día aquí le dejamos el link para que valen y compren sus boletos, allá nos vemos gracias a toda la gente de Monterrey 11 de junio, allá nos vemos, ¡animo a todos Soñadores Tour! un tema que le tengo bastante fe, sé que les va a gustar y se van a sentir identificados que es lo importante, saludos para toda la plebada, esperen el disco, la duda me gusta, mi vida, pendientes, ¡animo! ¡tópese! ¡error mis amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! que me dio mi papá y mi abuelo Gracias por ver el video.